No se sientan, ya ven como a todo santo se les llega su día. Siempre las mujeres, siempre por delante. Y los sostenemos y las amamos y las queremos. Pero también los papás, pues... También los papás tenemos el corazoncito. Quiero agradecer muchísimo la oportunidad que me dan de poder platicar con ustedes. Entonces, agradezco a mi amigo querido y admirado Héctor Astudillo su presencia en este evento, en este evento que nos fortalece. Su presencia aquí es un pársamo que nos da fortaleza. ¡Héctor! 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 ¡Hé y separable, muy linda, siempre trabajadora. A Miguel Ángel Piña, gran líder y amigo, mundo líder y mejor amigo. ¡Piña, piña, 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 piña! Y a otra amiga luchadora, de la temera luchadora, ¿verdad? De las que ya casi no hay. Guerrera y Cansable. ¡Qué gusto me da! Con ella hemos tenido muchos años de lucha, siempre trabajando en el partido, el premio a la lealdad, el premio al esfuerzo en el partido. De verdad, hermana. ¿Qué le decís que se va a llamar? Y ahora, al mejor candidato en el Distrito 6 que pueda haber. ¡Ven, mi casa! ¡Ven, mi casa! ¡Ven, mi casa! ¡Ven, mi casa! Ya nos vamos a esperar y se estaba tardando. Aquí donde nos queremos, aquí donde nunca debió haber salido, aquí donde siempre debió haber estado. ¡Ven, mi casa! ¡Ven, mi casa! ¡Ven, mi casa! Vamos a ganar, pero de calle aquí en el Distrito 6. Y de todos los demás, contigo eres una garantía. ¡Qué bueno que estés con nosotros! ¡Ven, mi casa! ¡Ven, mi casa! ¡Ven, mi casa! ¡Ven, mi casa! Esto es, esto es lo que le da vida y fuerza a un partido, el mejor de México, el PRI. Saludos también, amigas y amigos, a un joven con talento, a un joven con futuro, que hoy dirige al PRI municipal y que da para mucho más, un pero un gran futuro a los Miguel Terrazas, Lili. A una joven mujer que representa las nuevas generaciones en el PRI, la sangre nueva que viene a renovar poco a poco, de manera organizada y adecuada. A Luisa Fernanda, bienvenida Luisa Fernanda, joven promesa también. Bienvenida hermana, sabe qué gusto tenerte aquí siempre. De grupos vulnerables, de la tierra del mejor relleno, de Juan de Galeala Guerrero. De grupos vulnerables y de diversidad sexual, de Enrique Peña Nieto, también representante. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que compartes estos momentos de alegría con nosotros. Para que también te lleves el cariño, un gobierno incluyente, un gobierno transparente, un gobierno de sumas, un gobierno de esfuerzos y un gobierno donde todos estamos y todos somos iguales. Bienvenida, bienvenida. ¡Bravo! Y saludo también a los jóvenes y a la mascota, a todos, absolutamente a todos en este presidio. Amigas y amigos, quiero decirles que este primero de julio, ustedes están construyendo el camino al triunfo. Estamos a 13 días, amigas y amigos, a sólo 13 días, en donde se termine de construir el triunfo para México. El día primero de julio, ustedes mujeres, en las urnas, tendrán la gran responsabilidad de llevar el voto. Y para que ustedes lo digan, para que ustedes convenzan, para que cada una de ustedes sea, como lo han hecho, la mejor promotora del voto. La gran pregunta, para los escépticos o para la gente que abraza a otros colores o la gente que hoy no tiene un partido. ¿Por qué el PRI? ¿Por qué el Peña Nieto? ¿Por qué los PRIistas? ¿Cómo convencerlos? Se los voy a decir. Porque cada voto que llegue a las urnas, es un voto por la paz, es un voto por la unidad, es un voto por el trabajo, es un voto por el bienestar de las familias, es un voto por la tercera edad, es un voto por los jóvenes, es un voto por la educación, es un voto por un seguro de vida para las mujeres en sus casas, las amas de casa, es un voto por más y más programas oportunidades, es un voto para que bajen las tarifas de luz, es un voto para que bajen las tarifas del gas, es un voto para que baje la gasolina, es un voto para que sus hijos y los hijos de sus hijos puedan estar mejor. Vamos a estar mejor, vamos a estar mejor, porque Peña Nieto es un candidato de ideas y de propuestas, porque Peña Nieto es un candidato de trabajo, porque Peña Nieto es el único candidato que todos los días tiene propuestas. Porque Peña Nieto es un candidato que ha recorrido la República Mexicana y en cada lugar aporta ideas para la mejoría de las familias y para la mejoría del país. Ya lo dijo el licenciado Luis Macié, un político sin ideas es un pobre político y deben de saber, amigas y amigos, Peña Nieto es un hombre de ideas que va a llevar a cabo, que las va a hacer realidad para todos los días. Por eso, los candidatos del PRI, René Juárez, Claudia Luis Macié, José Luis Ávila, Irving Granda, Héctor Astudillo, todos los candidatos del PRI, estamos trabajando y con mucho orgullo, estamos trabajando para Peña Nieto, para construir el triunfo, porque estamos convencidos y seguros de que es el mejor candidato que hay en México para gobernar los próximos seis años. Y el voto de ustedes es decisivo, no lo desperdicien, díganle a sus amigas, a sus amigos, a sus vecinas, a sus compadres, díganles que los mejores hombres y mujeres están en el PRI. Por eso, los cinco votos del día primero de julio, díganle que se los den al PRI, porque con el PRI vamos a estar todos mejor, es una convicción, es una seguridad. Por eso en Acapulco, por eso en Acapulco el presidente va a ser Fermín Alvarado, porque ustedes lo van a hacer con su voto. Porque Fermín Alvarado fue un diputado que trajo obras, que gestionó recursos, que hizo su chamba en el Congreso. No fue un candidato que se fue a pasear, no fue un diputado que se fue a pasear. Es un candidato que ha aprobado su trabajo. Por eso, amigas y amigos, hay que darle el voto a Fermín Alvarado, el primero de julio también. A ver, vamos a razonarlo. ¿Por qué los cinco? Me diría alguien. Porque si todos somos del mismo equipo, vamos a trabajar mejor. Fernando, imagínense, Peña Nieto, presidente de la República. René Juárez, senador. Claudia Quilma, si es senadora. José Luis Ávila, su amigo diputado. Irmín, diputado. Fermín, presidente municipal. Y luego vienen arropados por gente con la experiencia de Héctor Astudillo en el Congreso local. Y de Manuel Añueve como diputado federal. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a trabajar todos para bajar recursos. Va a ser mucho más rápido y más eficiente. José Luis Ávila va a estar en México representándolos a ustedes. Diciéndole al licenciado Peña Nieto, señor presidente, las promesas que les hicimos a los acapulqueños. Me urge que las llevemos. Yo voy a ser la voz de ustedes. Yo voy a ser el representante de ustedes. Para que traigamos más y más recursos para las mujeres. ¿Quieren crédito las mujeres? ¿Quieren créditos blandos? Sí. ¿Más proyectos productivos? Sí. Los van a tener. Los van a tener porque ya es una promesa firmada por Peña Nieto. Y es una promesa de todos los candidatos PRIistas. Amigas y amigos. A sólo 13 días. A sólo 13 días. Del día primero de julio. Ustedes son los soldados más importantes que tiene el ejército de PRIistas. Ayúdenos con su voto. Vamos a ganar con su voto. Nadie, nadie, nadie los va a ganar. Porque están ustedes. Porque están las mujeres acapulqueñas. Porque con ellas, su voto y su fuerza. El PRI va a ganar. El PRI va a ganar. Y arriba las mujeres, que vienen las mujeres. Arriba el PRI. Bien. Y arriba las mujeres, que vienen las mujeres. Ellos, que vienen las mujeres. Desde las mujeres, que vienen las mujeres. Gracias por ver el video.